El parador en corto Alberto Carrión, originario de la colonia Miravalle en Guadalajara, se siente emocionado y ansioso por comenzar la temporada 2017-2018 y con el gran sueño de salir campeón y ganarse el derecho de jugar la Serie del Caribe en casa en febrero del 2018. La formación de Carrión fue totalmente en Academias Tapatías, inició primero en la Legión Americana, después pasó a la Liga Intersindical del Sutag en Tlaquepaque, en donde un scout de los Tigres de Quintana Roo lo firmó y luego anduvo por Ligas de Veracruz, Tabasco, Sonora, Monterrey, hasta que en el 2009 debutó con Puebla en la Liga Mexicana de Béisbol.